¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en este su canal, AyerinBelleza y Más. Para mí es un gusto contar con ustedes el día de hoy y pues bueno, el video que les voy a dejar a continuación es para mostrarles unos productos que me acaban de mandar nuestros amigos de Maybelline. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros amigos de Maybelline por haberme hecho este obsequio. Hace unos meses yo participé en una dinámica, por aquí está el video en mi canal de lo que se trataba y pues bueno chicas, tuve la fortuna de ser una de las ganadoras de este kit de productos. A mí la verdad la marca Maybelline me encanta, es una marca que tiene muchos productos variados para diferentes usos desde sombras, correctores, bases de maquillaje, labiales, esmaltes, contornos, rubores, iluminadores. Tiene una gran gama de productos y la verdad son productos muy buenos y están al alcance de todas nosotras y muy fáciles de conseguir en los centros comerciales e incluso en un apartado de su página de Facebook. Ahí tú también los puedes adquirir. Así que pues bueno chicas, a continuación les voy a hacer el video de qué fue lo que me mandaron, qué opino de ellos, así que vamos a iniciar. Bueno chicos, nuestros amigos de Maybelline me mandaron este paquete. Me mandaron una bolsita, aquí viene lo que es mi nombre. Y pues bueno, así venía, obviamente venía en un sobrecito, me lo mandaron por medio de la paquetería de FedEx. Y pues muy atentas las chicas de Maybelline, pues me hicieron favor de darme mi número de guía para yo estar checando lo del envío. A pesar de que hubo ahí un problemita con los de FedEx, generalmente esta empresa de mensajería me ha dado algunos problemas en paquetes que me han enviado, no solamente nuestros amigos de Maybelline, sino en otras empresas en donde yo hago compras en línea y cositas así. Como que esa empresa, la verdad a mí me da un poquito de desconfianza y generalmente siempre tengo problemas porque no van a mi domicilio a hacer la entrega, dicen que sí van y bueno, un sinfín de cosas. Y pues bueno, gracias a nuestros amigos de Maybelline que me dieron el número de guía y todo, yo pude rastrear mi paquete, pude sacarlo del estado de abandono en donde tenían el paquete y pues bueno, ya le hablé y a los tres días porque se atravesó sábado y domingo ya lo tenía en mis manos. Y pues bueno chicas, ya lo abrí en sobrecito y pues vienen unas cositas bastante, bastante lindas. La primera que puedo ver es esta chicas, es una cosmetiquera en forma de labios, en la cual al abrirla dice Maybelline New York, ajá, viene grabada. No sé si la puedan ver, es color rojo, trae su cierre, es en forma de labios y la verdad está bastante coqueta, muy original, es de lona, gruesa y se siente como aconchonadita pero es por lo mismo de que es lona y aparte trae su forrito por dentro, está bien coqueta, bien bonita. La verdad me gustó mucho y yo cosmetiqueras así de labios no tenía, desde hace un tiempo quería una o una bolsita en forma de labios y no la había podido conseguir, pero vean, nuestros amigos de Maybelline me hicieron el favor de mandármela y está preciosa. Otra cosa que venía aquí en este obsequio chicas es un esmalte, es el Super Style 7 días, que es de la gama de los tonos metálicos, que dura 7 días, a mí me encantan sus esmaltes chicas porque yo he comprado esmaltes de Maybelline y duran bastante, bastante en las uñas, no se cuartean, no se despellejan, te duran bastante bien y los colores son bastante vivos y bastante, bastante bonitos. Aquí está el tono, es Golden Treat 880, Golden Treat 880, es un tono como doradito, clarito, se ve muy bonito y pues bueno, este fue uno de los productos que mandaron también. Otro producto chicas es este labial, color Sensational y este es el tono 687, All Fired Up, es mate, aquí dice, espero que ahí lo vean, es un labial mate, viene totalmente sellado chicas, pero se ve que es un color rojito, es un color rojo por lo que dice aquí en la etiqueta y es de los nuevos que están saliendo que es el color mate chicas, no lo voy a abrir porque comienza a correr la conocida de los labiales, entonces tengo varios de Maybelline rojos que yo he comprado y la verdad los he abierto y no me los he terminado, entonces no lo quiero ahorita destapar chicas, porque comienza a correr la caducidad del producto, pero es un color rojo como el de la etiqueta, nada más que es en efecto mate. Otro de los productos que viene chicas es esta máscara para pestañas, es de Colossal Indestructible Volume Express a prueba de agua y nos dice que construye el volumen y gran impacto en tus pestañas y pues bueno, dice que da volumen y levantamiento y que dura 24 horas. Ajá, es esta, es nueva chicas y pues a mí la que siempre me ha gustado muchísimo de Maybelline es la Colossal, la mariquita a prueba de agua, esa me encanta porque me levanta las pestañas, me las mantiene así levantaditas, risadas y les da como que un punch, es de las máscaras que me gustan de ellos, también las de pestañas posticias, entre otras. Esta no la he probado, así que ya estaremos haciendo la reseña de esta máscara para pestañas. Ya finalmente chicas, una base que quería probar desde hace ya un tiempo, es esta la de Super Stay 24 Makeup, es una base que te dicen que te dura 24 horas, que resiste calor, sudor y humedad, tiene una cobertura completa y confortable y tiene FPS 15. Este es de 30 mililitros, el tono que me mandaron a mí fue el tono, chicas, permítanme. Me parece que es el tono Natural Beige, es un tono que me gustó, se adecuó muy bien a mi rostro, me quedó muy bien el color, la verdad me gustó, me gustó muchísimo, así que pues bueno yo le pongo un 10, ya la probé, pero sin embargo les estaré haciendo la reseña de esta base, ajá, y a mí la verdad las bases de Maybelline me funcionan muy bien, no he tenido problemas con ninguna y pues bueno vamos a probar esta base a ver qué tal me funciona conforme la siga yo utilizando, la he ocupado solamente en una ocasión y eso fue un rato porque grabé para ustedes en la noche, entonces después de grabar pues me desmaquille, entonces no la puse así como que a prueba totalmente, ya la estaré poniendo a prueba el maquillaje de todo, todo el día para que podamos ver si funciona o no y ya les estaré hablando de ella. Y pues bueno chicas, estos fueron los productos que a mí me mandaron, la verdad están todos muy bonitos, muy padres, son productos que yo no tenía en cuanto, por ejemplo la máscara de pestañas no la tenía porque es nueva, el esmalte pues el color no lo tenía tampoco, el labial son de los mate que acaban de salir, tonalidad roja tengo varios pero sin embargo no tenía en efecto mate que son los que acaban de salir y pues bueno me viene bastante bien y la base de maquillaje igualmente no la tenía, compré otras que fueron las super natural, compré en dos tonos y la verdad estaba esperando esta, así que pues estoy muy ansiosa por enseñarles cuál es el resultado y si en verdad cumple con todo lo que ellos nos dicen. Y pues bueno chicas, les agradezco mucho, 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 mucho a nuestros amigos de Maybelline por haberme dado la oportunidad de tener estos productos, la verdad a mí me encantaron, estoy muy agradecida con ellos por haberme los mandado y pues bueno, pues también agradecerles que nos brinden productos muy buenos, de calidad muy buena y muy variados, eso es bastante bueno para nosotras, para las que somos amantes del maquillaje es algo que nos ayuda muchísimo ya que tenemos más opciones para poder tener productos y bueno, seguir probando varios de ellos y poderlos poner a prueba, eso es excelente, así que pues bueno chicas, estos fueron los productos de nuestros amigos de Maybelline que me mandaron, la verdad están muy padres, si tú ya probaste alguno de ellos me gustaría saber cuál es tu opinión, si te gustó o no te gustó y por qué y si quieres que hable en alguno en especial, lo alto es posible, también házmelo saber, yo con mucho, mucho gusto te hago la reseña y pues bueno chicas, sin más nada, este sería el video del día de hoy, es un video cortito para mostrarles lo que ellos me habían mandado y más que nada también para darles el agradecimiento a nuestros amigos de Maybelline por haberse tomado el tiempo y la molestia de haberme mandado estos productos tan padres, ok chicas y pues bueno, sin más nada yo me despido, les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado en este su canal y pues bueno chicas, les mando muchos besos, muchos agradecimientos, muchas bendiciones y espero me sigan acompañando ya que estoy tratando de trabajar muchísimo para ustedes, para que constantemente tengan contenido nuevo en el canal, si tienes alguna sugerencia, alguna petición para el video que yo quiero que te realice, házmela saber y con mucho gusto lo realizamos, así que pues bueno, no me despido, si no les digo un hasta luego y nos vemos muy pronto.